¿Estas ahi? ¿Quieres vida acaso? ¡No! ¡Ah! ¡No! Las Cueves se deben encontrar un euro ochenta o por ahi Incluso un euro sesenta las he llegado a encontrar ¿Viene la de la torre? Es que rara me interrumpe la torre ¿No hay nadie aqui? ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! Me gustan mucho estas botas eh ¡Oh! Perdón, perdón No, pero esta rara ahí detrás tuya No es por ti ¡Ah! Mataré a Mere ¡Con rabia! A ver Con esta muerte de rara vamos a despedir el directo Porque ya lleva dos horas Y no quería que durara tanto Quería que durara un poco menos Pero como se ha animado Lo ha alargado un poco mas Intentaré subirlo mañana o esta noche incluso mismo si puedo Y asi lo podéis ver Y bueno, nada, eh Muchas gracias a todos por estar ahí Ha sido un directo muy animado El mas animado de todos los que llevo Y espero hacer muchos mas Ya sabéis, eh Avisare como avisa hoy En Youtube, en Twitter, en Facebook En todas las cosas que tengo Y a ver si cada vez esto se une mas y mas gente Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo directo ¡Adiós!